¿Qué tal amigos? Hoy hemos llegado a Tequesquinawa, Texcoco, en el Estado de México, para adentrarnos en la historia y la tradición de la fiesta patronal del Señor de las Mercedes. Este lugar cuyo nombre significa lugar donde viven los Tequesquinteros, productores del Tequesquite. Ubicado entre el río Texcoco y el río Chapingo, Tequesquinawa, Texcoco, tiene dos fascinantes teorías sobre su pasado. La primera, que en el lugar en donde hoy está su parroquia, existió una pirámide o un adoratorio. La segunda es la más interesante, que bajo esta iglesia vivía un poderoso chamán. La parroquia de este pueblo comenzó a construirse en 1820 y fue terminada entre 1837 y 1840. Según la investigación de Domingo Hernández Espejel, en 1867 fue clasificada como santuario por el cardenal Antonio Pelagia, la Bastida y Dávalos, consolidándose como un lugar de peregrinación para los fieles. Tequesquinawa celebra dos importantes festividades, el Señor de las Mercedes, que es en septiembre, y el Señor de las Maravillas, que es en febrero. Una de las historias más curiosas es cómo la imagen del Señor de las Mercedes intentó ser trasladada a San Luis Huaxotla. Pero al alejarse de su lugar, la imagen se volvía más pesada hasta que decidieron dejarla en su santuario. Tequesquinawa no solo es un pueblo lleno de historia, sino también un lugar donde la fe, la tradición y la naturaleza se entrelazan. Desde la construcción de su parroquia en el siglo XIX, hasta sus dos patronos, el Señor de las Mercedes y el Señor de las Maravillas, este rincón de Texcoco ha sido testigo de momentos clave de la historia de México, incluyendo su papel en la Revolución Mexicana, junto a los zapatistas. La riqueza de Tequesquinawa no se limita a sus tradiciones religiosas, sino que también es conocida por su producción de flores, vegetales y su ganadería, contribuyendo de manera significativa al desarrollo local. Hoy nos despedimos de este encantador pueblo, agradecido por haber conocido a sus lindas personas y su gran legado. Hasta aquí llegamos, pero seguiremos explorando más lugares llenos de vida, historia y cultura en nuestro próximo recorrido. ¡Nos vemos! Proyecta TV